Y comenzamos hablando con la versión que nos da la policía de un robo a varios usuarios del SITP. Dicen que se subieron como humildes palomitas muy cerca a CESPO, que es el centro de enseñanza de la Policía Nacional. Cuando ya vieron que no había policía, siguieron su ruta hacia el sur, sacaron el demonio que llevaban dentro y comenzaron a robar y atacar a usuarios y al conductor. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo actuó la policía en Suba? Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Atraco masivo en un bus del SITP. A estos tres jóvenes los señalan de robar y golpear al conductor y pasajeros de un bus en el norte de Bogotá. No, pues el bus paró, yo me subí y ahí después se subieron ellos. De una, atracar con un arma al conductor, le pegaron un cachazo, lo hirieron y adicionalmente a eso, pues a todos nos robaron los celulares. Los jóvenes que inicialmente se subieron muy cerca al centro de estudios de la policía, se transformaron unas calles más hacia el sur, donde amenazaron y agredieron a los usuarios y al conductor. ¿Qué le pegó ese? Con la cacha de la pistola. ¿Le pegó? Sí, claro, el dolor que me dio duro. Policías del CAI Colina los capturaron mientras subían en un taxi que tomaron por la avenida Boyacá. Se logra la captura de estos tres sujetos. Vamos a proceder inmediatamente, dejarlos ante la autoridad competente y establecer todo lo que genera o exige la cadena criminal para ponerlos a disposición. Los retenidos ya fueron judicializados y a esta hora están detenidos en la URI de Paloquemao. El conductor agredido ya fue atendido y se encuentra recuperándose en su casa.